El coordinador de las divisiones inferiores de Encarnación Fútbol Club anunció la preparación del equipo para recibir al Deportivo Recoleta este fin de semana en Encarnación. Tenemos un promedio de 30 jugadores en todas las categorías. Así que en este proceso estamos, como escuché que dijiste, estamos alzando jugadores que sobresalieron en su categoría y están ahora con nosotros. Que no tienen edad aún de sub-20, pero que ya merecen estar en reserva y están jugando y no se nota en realidad la edad. Se nota un poco el trabajo y el compromiso también de los chicos ahí, porque tienen que tener muchas ganas para que pase eso, ¿no? Claro, se nota especialmente el trabajo de ellos, como decía hoy, y el trabajo de los profes que le tenían anteriormente. Entonces, yo creo que ese es el objetivo, el proceso, como se llama ahí, el objetivo del club es que los que vayan sobresaliendo en su categoría vayan subiendo y después, si Dios quiere, en algún momento tengan chance en el plantel principal. Queremos, ¿verdad?, que el plantel principal, por sobre todas las cosas, les vaya bien. Si se puede, Dios quiera, ascender, que sería hermoso para todos, no solamente para nosotros acá, los que trabajamos acá, sino en la ciudad entera, ¿verdad? Y si ellos no están bien, yo creo que nuestro formativo, nuestro trabajo no sirve nada, porque no se va a ver. Y en cambio, si siguen, si mantenemos, si ascendemos, yo creo que, como te dije, fuera de cámara en dos años, nosotros vamos a tener, encarnación, vamos a tener muchísimos jugadores. La verdad que hay material humano, hay, muchísimo material humano. Si en algún momento el técnico de la primera necesita alguna posición, yo creo que de cualquier categoría le podemos ayudar. O sea, como hablo yo, tenemos una comunicación muy fluida con el profe Joel, entonces, él sabe con lo que contamos acá en formativa, estar en reserva. Este fin de semana, el sábado, juega la 17-18, por la mañana, por la tarde juega la reserva, y domingo a la mañana juega la 15-16. ¿Frente? A Recoleta. Recoleta. Esta formativa está realizando un buen trabajo.